Hola a todos, y a todas. Yo soy Jessica Ruiz y bienvenidos otra vez a mi canal. En esta ocasión os quería enseñar cómo he hecho estas tarjetas o invitaciones que son para un cumpleaños. Os quiero primero enseñar un poquito cómo son por dentro, cómo las he hecho y luego si os ha gustado podéis seguir el tutorial que vendrá a continuación. Veis, son unas tarjetas que están hechas con cartulina y con un detalle con flor, con hojas, de la colección, con los troqueles de la colección Bali, de Lora by Lora. Y aquí tenemos lo que es el escrito de la invitación y un detalle para completar la invitación con su cierre. Bueno, pues si os ha gustado, como son, empezamos el tutorial. Bueno, pues vamos a empezar con el tutorial. En esta tarjeta de invitación necesitaremos un trozo de cartulina texturizada. Yo la he utilizado en esta ocasión texturizada de color rosa pastel. Vale, no sé si se aprecia mucho en la grabación, pero bueno, es así con textura. Necesitaremos una pieza que nos mida 6 pulgadas de alto por 4 de ancho. A esta pieza le haremos una marca para plegarla. Esta marca la haremos a 2 pulgadas y media. Para hacer este pliegue así de la tarjeta, pues marcaremos, pondremos nuestra tarjeta, nuestro trozo de cartulina y la marcaremos a 2 pulgadas y media. Y lo que haremos será plegarlo, dándole forma, bien alineado y marcaremos con nuestra plegadera. Ahora ya tendríamos nuestra base hecha. Con la cornet chopper lo que haremos será marcarle o hacerle esta forma o la forma que vosotros queráis en todas las esquinas. Bueno, ahora ya tendríamos nuestra base hecha. Ahora para hacer el detalle del nombre, lo que yo en esta ocasión he utilizado la Cameo 3, me he troquelado el nombre de la persona que va dirigida, bueno, de la persona que hace el cumpleaños y le he hecho un desplazamiento. Con la Cameo es muy sencillo de hacer y lo que haremos será enganchar este nombre con su desplazamiento. Cogeremos un poquito de una cola. Yo utilizo en esta ocasión el nubo, que es bastante fuerte y como tiene la punta con mucha precisión, pues para estas cosas pequeñitas va muy bien. Si queréis que os enseñe cómo he hecho este troquelado del nombre con su desplazamiento con la Cameo 3, solo tenéis que añadir en los comentarios y os haré un pequeño tutorial. Bueno, pues pegamos el nombre en su desplazamiento con mucho cuidado y bien centrado. Así. Una vez lo tengamos bien pegado, de esta forma, veis cómo queda, lo engancharemos a nuestra base. En esta ocasión, yo lo he enganchado en la parte de arriba, tirando para la derecha. Bien. Pues ahora ya tendríamos nuestro nombre enganchado. Ahora haremos lo que son nuestras flores con el detalle de las hojas. Para esta ocasión haremos una margarita. Una margarita, troquelaremos tres piezas de grandes o de tamaño mediano y tres piezas de tamaño pequeño. Hay un tutorial que colgué hace poco de cómo se hacen estas margaritas y os lo enseño, pero aquí os enseñaré igualmente cómo las hago. Lo que haremos con un buril darle primero forma a las que son las troqueles un poquito más grandes y engancharemos cada troquel uno encima de otro, intentando intercalar los pétalos que no se solapen entre sí. Luego cogemos el tercero y también lo enganchamos. Ahora haremos el centro de la margarita y haremos lo mismo. Pegaremos cada troquel uno encima de otro, también intercalando los pétalos. Volvemos a darle forma a nuestra flor y bajamos un poquito los pétalos para darle una forma más natural. Cogemos los tres troqueles pequeñitos, también le damos con el buril forma para que se levanten los pétalos para arriba. Vamos dándole vueltas y chafándolos para adentro y quedaría una cosa así. En el tutorial que colgué hace poco, os enseñé que el centro de la margarita lo suelo pintar con cópica amarillo porque me gusta el efecto torcipelado que deja. También lo podéis troquelar directamente en una cartulina de color amarillo, eso al gusto. Yo lo pinto así, por fuera y por dentro. Y así pintado, quedaría así. Ahora cogemos cola caliente de silicona y hacemos un punto en el centro y engancharemos nuestros pistilos de la margarita. Así bien colocado y abriremos un poquito lo que son los pétalos para que quede mejor. Así nos quedaría la margarita, así. Una vez tenemos nuestra florecha, pasaremos a hacer las hojas que la acompañan. Y estas hojas las he troquelado con el troquel de la colección de Lora by Lora, la colección Bali. Os enseño un poquito cómo es. Ya hice un haul de compras, pero para que veáis que la grande la he hecho con este. La más pequeñita, la de color verde más oscuro, la he hecho con este que os enseño ahora. ¿Veis? Con este. Pues una vez tenemos troquelados estas hojas, lo que haremos será montarlo. Esta como es un poquito larga, lo que haré, lo que he hecho es cortarle los últimos pétalos. Bueno, pétalos no, las últimas hojas, perdón. Hasta llegar a la medida que yo necesito. Si vuestra tarjeta es más grande, pues le dejáis más espacio. Le corto las últimas y así tendríamos la hoja que nos cabría en nuestra tarjeta. Con cola o con un pegamento así que sea bastante fuerte, le pondremos en las hojas. Con cuidado de, con uno que tenga así punta fina. Y le engancharemos en la posición que hayamos decidido poner. En esta ocasión yo lo he hecho, lo que es los detalles de la flor y de las hojas, le he hecho a la parte izquierda. Limpiamos el sobrante que a veces queda del pegamento. Y ahora engancharemos la otra más pequeña. Haremos de la misma forma. La engancharemos justo al lado, haciendo este detalle. Y ahora con silicona caliente, pegaremos nuestra margarita en el centro. Le echafamos un poquito, que quede bien pegado. Ahora pasaremos a hacer nuestro cierre de esta tarjeta. Yo en esta ocasión he decidido hacerle un cierre con el cordel. Me apetecía de esta manera. Y lo que necesitaremos para hacer este cierre serán troquelar dos redondas de una pulgada. Luego, un cordel que sea de unos 8 pulgadas de largo. Un cordel puede ser un twine o un cordel de estos de rafia. Lo que tengáis. Lo que daremos primero será ponerle pegamento en una de las bases. Y engancharemos por detrás de la tarjeta. En esta posición. Cogeremos el twine o el cordel. Lo pondremos en medio. Y engancharemos la otra circunferencia o el otro círculo que habíamos troquelado encima. Bien anegliado, que no se vea por un lado o por otro. Y bien pegado. Marcaremos bien con la plegadera. Y dejaremos secar. Cuando esté seco, le haremos el doblez. Entonces, ahora para acabar el cierre, haremos esta parte de aquí. Yo he utilizado unas piezas. Unas de lentejuelas. Y montaremos de la siguiente manera. Cogeremos la parte del círculo con un poquito de foam 3D. Y lo engancharemos en el centro de esta circunferencia. Le pondremos un poquito de cola. De pegamento. Y lo engancharemos en la posición de arriba. Así. Le ponemos foam de 3D para que quede un poco elevado. Y así podemos pasar bien el twine. Y con cola caliente, engancharemos esta flor también de lentejuela. En el centro. Y en el centro de la misma pondremos una lentejuela. El acabado vosotros podéis hacer el que queráis de cierre. Pero a mí me gustaba este. Ahora veis, ahora está ya más seco. Y lo que haremos, plegaremos, marcaremos la zona del pliegue. Y plegaremos hacia arriba. Y ya tendríamos el cierre hecho. ¿Veis? Para hacer acabar el cierre, lo acabaremos con este troquel de corazones. Necesitaremos dos piezas del papel decorado que queramos o que estemos haciendo en la colección. Con un troquel de corazones. Pondremos un poquito de cola en uno de los corazones, la parte de dentro. Engancharemos el twine o el cordel en el medio. Y con el otro troquel que hemos troquelado de forma de corazón. Lo que haremos será ponérselo encima. ¿Veis? Ponemos un poquito de cola. Y lo enganchamos encima. Y ahora ya tendríamos el cierre hecho. ¿Veis? Cortaremos el exceso de twine o de cordel. Y el cierre ya estaría acabado. Ahora vamos a enganchar lo que es la parte de la invitación. Que yo en esta ocasión lo he hecho con la Cameo 3. He hecho el escrito. He cortado a la medida que necesito que me encaje dentro de la tarjeta. Y ahora le doy un poquito de distrés. Y ahora lo engancharemos con un poquito de pegamento. Y lo centraremos en la parte del centro para arriba. Así. 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 Ahora para acabar haremos la parte de la solapa de arriba interior. Yo he troquelado esta forma de... Como si fuera una cenefa de flores. Y lo engancharemos en nuestra solapa interior de arriba. Le pondremos unos puntitos de cola. Y lo engancharemos justo al rango del borde de nuestra tarjeta. Lo enganchamos bien. Limpiando el exceso de cola que pueda haber. Bien centrado. Ahora vamos a hacer el número 30. Que con un troquel haremos el 3 y el 0. Y yo en esta ocasión, que lo he troquelado en cartulina texturizada de color beige. Primero lo pintaré con un color... Con un tombo de color lila. Pintaremos todo lo que es el número. Y ahora con un glossy que lleva brillante de color lila. Acabaremos el número 30. Y ahora con un poquito de pegamento. Lo pondremos en nuestro número. Y lo engancharemos en la parte de la solapa de arriba. Aquí sentado como si las hojas o estas ramas la cogieran el 30. Hacemos el número 3 y el número 0. Y lo engancharemos en el lugar. Muy Hiç. Y lo abajo. Achamos. Gracias por ver el video. Y ahora para acabar le haremos un detalle, le engancharemos estas tres estrellitas, cogeremos tres, yo las he cogido de color amarillo. Pondremos tres puntitos de pegamento alrededor del 30 y con el Big Mow Up cogeremos que va muy bien para coger cositas pequeñitas y engancharemos en cada puntito de cola. Y ahora sí tendremos finalizada nuestra tarjeta de invitación con nuestro cierre. Esta es la que hemos utilizado de muestra y para finalizarla haremos unos pequeños detalles con un nubo con el cristal drop. Haremos unos puntitos para que dé un efecto de aguas en los pétalos de la margarita y en la hoja más oscura, la más pequeña. Y ahora sí, como veis hemos acabado nuestra invitación de cumpleaños. Espero que os haya gustado, que os haya servido de inspiración para hacer vuestras propias tarjetas e invitaciones. Y bueno, que daros las gracias por seguir mi canal, seguir allí en todos los tutoriales que estoy subiendo. Y bueno, pues hasta el próximo tutorial, muchas gracias y hasta luego.